En este vídeo vamos a hablar de la idea de política. Por supuesto, para comenzar una introducción al pensamiento político y al estudio científico de la política, hemos de tener una noción de qué entendemos por política. Hay muchas definiciones y perspectivas distintas que a lo largo de la historia han tratado de clarificar qué es la política. Vosotros encontraréis diversas de ellas y podréis escoger. Hoy queremos centrarnos sobre todo en la idea de política relacionada con el conflicto y con los objetivos que busca. En este sentido, tendemos a pensar la política sobre todo centrada en lo que persigue, en lo que busca la política y en los conflictos que esto genera. Por eso ha habido diferentes perspectivas que han relacionado la política, sobre todo con la idea del gobierno, de las decisiones que se toman, o bien de una forma un poco más extensa con la idea de Estado, entendiendo la política como lo que se hace dentro de las instituciones. Algunos ven la política esencialmente como el estudio del poder, como objeto central, y desde perspectivas más sociológicas se entiende la política como un campo más de la sociedad y del sistema social. Sin embargo, una de las visiones de la política más antiguas y más extendidas entre autores es la que nos proporcionó hace muchos siglos Aristóteles, que es la idea de la política como la acción que está orientada al bien común, a conseguir el beneficio de la polis. En este sentido, es una visión moral, es una actividad que está orientada a fomentar la participación de todos los ciudadanos por el mantenimiento y el desarrollo de la ciudad. Es un concepto que tenemos que entender muy relacionado con cómo se veía el mundo hace más de 20 siglos, en el cual la polis era el marco en el cual los individuos podían tener garantizada su supervivencia. Fuera de las murallas de la polis no había nada. Y en este sentido, esta noción asume, en cierta manera, que los objetivos comunes, los objetivos públicos, el bien común está por encima de los intereses de los individuos. Como hemos dicho, es una orientación esencialmente moral, pero que ha teñido la historia del pensamiento político desde entonces. En este caso, actualmente, esta visión es la que nos ayudaría a centrarnos sobre todo en los resultados de la acción del gobierno, de las políticas públicas, de las decisiones y en ver en qué medida estas políticas consiguen los objetivos que se habían establecido. No obstante, durante el Renacimiento emergió una visión alternativa, que pensaba que los fines morales no ayudaban a entender realmente la acción política. Y es ahí donde situamos el papel de la obra de Maquiavelo. En algunas de sus obras, como es el caso del Príncipe o las reflexiones sobre la década de Tito Livio, en las cuales Maquiavelo desplegaba una explicación de la política centrada en los instrumentos, en el uso de los medios, en cómo los actores políticos compiten y logran conseguir sus objetivos, declarados o no, en función del uso de esos medios. Es, por lo tanto, una visión más instrumental, para la cual lo importante no es cuál es el objetivo moral de lo que uno quiere conseguir, sino en qué medida utiliza de forma adecuada y eficaz los instrumentos que tiene a su base. Es una idea de la política que también presume una cierta autonomía. Eso quiere decir que la economía, la religión o la sociedad son simplemente campos laterales pero diferenciados. La política se explica por sí misma, por el uso de los instrumentos. Esta visión más realista constituye una gran alternativa a la visión moral de Aristóteles y de otros autores. Posteriormente, siglos después, Max Weber trató de actualizar esta visión maquiaveliana y ponerla en el contexto del desarrollo de la sociedad industrial y del papel que jugaba en la política y que era muy distinto del que se podía haber tenido durante la época de la Grecia clásica. En este sentido, la política hoy se ha de entender como esas dos caras indistinguibles. Por un lado, una acción moral, porque todos los actores acaban siempre estableciendo fines que quieren conseguir con sus decisiones, pero al mismo tiempo esta visión instrumental, esa cara instrumental por la cual esos fines, la obtención de estos fines, deberá obtenerse con un uso adecuado de los instrumentos y de las estrategias a nuestro alcance. Dicho de otro modo, tenemos que tener esta doble visión de la política para entender por qué los grupos, los actores, los individuos, los partidos, los países tratan de fijar sus objetivos a largo plazo cuando actúan políticamente, pero también, como diría alguien, por qué al final los cementerios están llenos de buenas intenciones. Desde esta doble visión de la política, hoy podemos distinguir tres facetas que ayudan a integrar esto. Por un lado, la actuación de la estructura y el contexto en el cual se ejerce esta política, que es lo que podemos llamar en inglés la polity, la politeia. Por otro lado, el proceso político en el cual los instrumentos se ponen en marcha y tratan de buscar esos fines, y esto sería lo que entenderíamos con el concepto de politics. Y finalmente, la noción de los resultados obtenidos en función a los objetivos que queríamos, que es lo que en inglés diríamos la policy, las políticas públicas. Polity, politics y policy son esas tres facetas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos explicar la política desde estas perspectivas.